Hay colgados para vender para los turistas y lo que me da la atención son chacanas Entonces hay ese sentimiento del hombre que eso significa vida, como les he explicado, el hombre va teniendo También aquí tengo otras aplicaciones, cuando vayan, van a ver la chacana que está ahí en el museo de tres escalones Este ya les he mostrado hace rato que está en Santa Tarita, este está en Pumapungo Y el hombre siempre ha utilizado, por ejemplo esto es de la época de los incas Es un vasujero, fíjense, la chacana de tres escalones, esto voy a hacer hablar Hace seis años atrás, lo posicionan al presidente Morales, fíjense en la parte del pueblo Lleva eso, ¿no? O sea, ese símbolo que vamos a hacer hablar enseguida Vamos a seguir observando un poco más Lo que conocemos ahora, que hay una ciudad perdida en el fondo del lado titicar, que está ahí Y eso no es mentira, no es cuento, no es leyenda Si ustedes preguntan a los pobladores que viven por aquí, ¿saben qué dice de Dios? A veces en las noches, unas luces se pierden Eso se llaman los hermanos seres de luz, hermanos extraterrestres, ustedes saben Ellos constantemente están entrando ahí y saliendo Hace 500 años atrás, ya los incas, o sea, cuando llegan los españoles Los incas le informan a los españoles y un español llamado Fray Balcazar de Salud y Cura Escribe este libro llamado Aymado Aymado como acabando los incas Y en una de sus páginas, en este libro, está esto Pero por chance 500 años atrás no había por satelital ni cámaras fotográficas Porque recién se estaba inventando la imprenta ¿Qué saben? La imprenta fue inventada en el año 1884, por favor no entender Y entonces, el cura dibuja así, mira, recifraremos el gráfico, como un croquis, como un mago Si observamos allá en la parte posterior, dice Irán Y en Bolivia tenemos el pico nevado y el campo Y en sus faldas una población llamada Sorata Y en Sorata hay muchas cuevas Donde uno puede estar feliz, desnudo A la isla dice, o sea, agua blanca Aquí tenemos, miren, la isla de Coati Y ahorita está la isla de Coati Y entre esos ceros está, dice, la ciudad Que está cubierta con agua, la ciudad perdida O sea, hay pruebas de la ciudad que conocían, 500 años atrás Y nosotros aquí en Bolivia, por el cual estamos avanzando en la historia Y no nos hacen conocer estos procesos de historia Bueno, en esa chacana Que han visto que está en el fondo del lado de tu caja He empezado a hacer la siguiente demostración Por ejemplo, no sé si ustedes han debido escuchar De la ruta del Inca, de la ruta del Caparñán De la ruta del Tiracocha Es una diagonal que pasa siempre Esta diagonal de la ruta del Inca Pasa por Cusco Por Copacabana, por la orca del Inca Luego por Tibuanaco Luego por Oruro, Potosí Y se va perdiendo por la asunción del Paraguay Hacia el norte, Cusco, diga exacto Nasca y va perdiendo, o sea, hacia el estrecho de Benia A eso le llamamos la ruta del Caparñán La ruta del Viral Hocha Tiene muchos nombres Yo le llamo también la ruta del Rango De 45 grados Y entonces, con matemáticas Ya van a ver al rato Como esto, puro ceros me sale Con matemáticas, ciencia exacta Esta ruta del Caparñán Y de esa manera entonces Empezamos a revelar La historia de este quinto soy Que lo estamos viviendo nosotros Ahí ya está completito Por ejemplo, ahí está la ruta del Caparñán Entonces aquí le puse cero, punto de partida Cero, punto de partida Y todo este espacio de tiempo vive en uno Él tiene que buscar, ¿quiénes fueron? Mancoca, más mamá, menos según nuestra leyenda Que tenemos el continente Según la Biblia dice Adán y Eva Entonces puse Adán y Eva Empiezan aquí, sumamos 500 aquí Ellos viven 500 años Hasta ahí, todo este espacio de tiempo Si sumamos otros 500 Ya sería aquí mil años O sea, aquí cerca de mil años Ellos mueren Fuebas Nosotros sabía la Biblia que dice 960, 980 años vivieron Nosotros no vivimos ni 100 años Como ellos vivieron antes tantos años Luego Ahora te preguntarán ¿Y por qué vos estás utilizando 500, 500? Para sacar estos 500 Más alecitos les voy a demostrar Saco con matemáticas Vamos a permitir la demostración Aquí está la demostración matemática De este quinto sol ¿Cómo con matemáticas saco? Por ejemplo Esta tabla Ustedes lo conocen La tabla de multiplicación ¿No ven? 7 por 1, 7 por 1, 8 por 1, 8 Así Esta tabla Aquí yo la voy a sacar De ustedes Así como está ahí Lo voy a armar ¿Cómo voy a sacar? Preguntándoles a ustedes Por ejemplo ¿Cuántos meses han estado aquí En la barriguita de la mamá? 9 Unos me dicen 7, 8 Ya vamos a ver ¿Por qué han estado De 7, 8? Pero la mayoría Estuvieron 9 meses Entonces voy a anotar así 9 ¿Y cuántas veces vas a anotar 9? Me preguntan otras personas La cantidad de dedos Que tienes en la mano 5 aquí 5 ¿Cuántos serían? 10 Eso Entonces esto le presenta Un dedo Dos dedos Tres dedos Cuatro dedos Cinco dedos Seis dedos Siete dedos Ocho Nueve y diez dedos ¿Qué estoy haciendo? Estoy formando la tabla de multiplicar Y esta tabla de multiplicar Lo hemos estudiado En la escuela En el colegio De memoria Como recito O sea Así nos han ordenado ¿No? Y entonces Ahora falta todavía Colocarla después Estoy haciendo aquí Sacando la tabla de nueve De ustedes De la naturaleza Porque ustedes pertenecen A la naturaleza Siempre he preguntado ¿Desde cuándo creen Que la hace nuestro corazón? Muchas personas me dicen Eh Unos me dicen ¿Desde que estoy enamorado? Y me dicen No Así me contestan ¿Desde cuándo la hace tu corazón? Y me dicen Ah ¿Desde que estoy enamorado? No O desde que hemos nacido Dicen Tampoco ¿Saben desde cuándo la hace tu corazón? Sí Hasta adentro Ya saben Cuando se han metido Dos células Espermación Y no puló Ahí empezó tu vida Aunque no quieras Y ese momento Se anota con cero El cero es punto de partida Y entonces miren Primer mes en la barriguita Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto Siete meses Ocho meses La mamá está con su barriguita Así grande Y se ha deseado algo Digamos una sandía Y no hay sandía No es época de sandía Y el marido no lo satisface Y entonces Los bebés nacen A veces por algún problema ¿No? O lo han hecho De negar el papá Por eso nacen De siete o ocho meses Pero todos ustedes La mayoría Hemos nacido de Nueve meses Y cuando nacemos En el lugar Donde nos han atendido ¿Qué nos hacen? Al bebé Una vez que Cortan el cordón Nos dan un palmetazo ¿Sí o no? Ese momento Otra vez Empezamos de cero A contar ya Nuestros años ya Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Cinco meses Seis meses Siete meses Ocho O Ocho Dije Y noventa O sea Noventa años Estamos calculados Para vivir Miren Comparando con lo que nosotros Vivimos La naturaleza Acabo de formarla Esa tabla de multiplicar Que ustedes se la han metido De memoria ¿Dónde había estado? En la naturaleza De igual manera La tabla del siete Del ocho Toditas los saco De la naturaleza Como parámenes Pero esa tabla Que están observando Hay mensajes Por ejemplo Allá Estaban observando Ustedes Esto Lo he puesto así En un círculo Una especie así Y esto también así Ahora Ustedes Se empiezan de aquí Y vayan bajando Visualmente ¿Y dónde van a terminar? O sea Habrán empezado En cero Y terminarán En cero ¿Qué quiere decir eso? Yo cuando me puse A investigar Había sido Que esto Miren Estaban así Lo que la mayoría De ustedes dicen 500 años Los españoles Nos han saqueado Nos han robado Nos han dominado Nos han esclavizado Esos 500 Estaban aquí En la tabla De la tabla De nueve así 100 200 300 400 500 años Así Y esto otro 100 200 300 400 Otros 500 años 500 más 500 Ustedes saben Es 1000 1000 años Ahora ¿Qué significa eso? Si nosotros decimos 500 años Nos han moviado Nos han saqueado Los españoles Eso es lo que Lo repite O la mayoría De mis hermanos Amaotas Pero no va más allá De los 500 ¿Ya? Y entonces ¿Qué significa esto? Que aquí en la tabla De nueve Había estado La historia De una civilización Ejemplo Vamos a ir A lo más cortito Cuando El imperio romano El imperio romano Aparece Dicen En los libros De historia 500 años Antes de Cristo Aquí Y ese imperio romano Como ven Vendedor Va creciendo Así Va creciendo Va creciendo Va creciendo Y a tal punto Llega aquí El imperio romano Estaba en su auge En su potencia Aquí Por ejemplo Lo crucifican A Cristo Y luego El imperio romano Hace un salto Aquí ¿No? Mira la tabla No hay Y miren Va creciendo Estos números Y dicen Los libros Los libros De historia Lean 500 años Después De Cristo Fin Del imperio romano Matemáticamente Demuestrado Y donde sale La matemática Del cosmos Y lo vamos a seguir Después del imperio romano ¿Qué continúa En el planeta tierra? Ustedes saben La edad media O la madre El cristianismo Dicimos En la historia 500 años Después de Cristo Empieza la edad media El cristianismo Todo esto así Y en el año 1000 Aquí El cristianismo Estaba en su apogeo Estas cosas Que yo estoy hablando Con ellos Que si yo estuviera En el año 1000 La edad media Me agarra Me hacen chicharrón Me atizan Porque es prohibido Hablar estas cosas Incluso usted sabe Ni Nostradamus Podía sacar Sus centurias A la luz Yo Crutipso Escribía Y A lo que se Nos hemos esperado Luego La edad media Estaba en el año 1000 Va decreciendo Así como ven los números Y termina aquí ¿Cuándo? Del año 1000 Son los 500 Es 1500 Y el año 1500 Finaliza La edad media Pero aquí hay un parámetro 1500 Le voy a quitarlo Yo sería 1492 Este año Para ustedes es Conocido Llegada de Cristóbal Diferencia de 8 años Un parámetro Y entonces Con la llegada De Cristóbal Que se produce aquí Fin de la edad media Y aparece la edad Moderna Contemporánea Que estamos viviendo Nosotros Si a la llegada De Cristóbal Le sumamos 500 Como dice aquí Mira Vamos a obtener 1992 Y la mayoría De ustedes Estaban vivos En ese año 1992 Porque aquí No hay ni un joven No veo bien Para decir que era un joven De 20 años Que estaba naciendo ¿Tiene 20 años Vuelve Entre polerita verde? Joven Me estoy preguntando ¿Tiene 20 años? No ¿Cuántos? ¿Cuántos? 23 ¿Cuántos? He fallado He fallado con 3 años ¿Por qué no? 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 Mira 1992 1992 Esto es lo que la mayoría De ustedes hermanos Tanto Hablan 500 años Nos han saqueado Nos han humilado Los españoles ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En 1992 ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? En 1992 Según que están sacando aquí Hubo grandes cambios En el planeta Tierra Por ejemplo Allí en Europa Los alemanes Después de salir De la Segunda Guerra Mundial Habían construido un muro Habían dividido su país Como un muro Y llegan 1992 Abre sus ojos Y dicen ¿Qué hace este muro? Y empiezan a hacerlo A destrozar Y en la historia Se llama La caída del muro de Berlín Pero esto no solamente Está como matemática Viene del cosmos De un mes Se lo puede contar más latino Pero hay algo más Los europeos Se unen más Coloman su moneda El euro Fue aquí Y en ese año 1992 A medida de la historia Dos potencias Rusia y Estados Unidos Ya tenían la gracia Cumbre del libro Y empiezan a caerse Hasta aquí por ejemplo Tenían Rusia Su bandera Que es el lugar ¿No se llama? La voz con el martirio El color rojo Y empieza a cambiar Por otro O sea que en 1992 Con Mijal Gorbachov Rusia se desmorona Está en los límites de la historia La guerra del Golfo Diga La guerra del Golfo La guerra del Golfo Pérsico de C El 91 No lo he escuchado La guerra del Golfo A después es eso Todavía Ya Estamos hablando De este parámetro Quieren entrar Aquí en nuestro continente ¿Qué ha pasado? Por ejemplo Miren Hace 100 años atrás La raza negra En Estados Unidos ¿Saben que eran? Esclavos Y ahora ¿A qué no lo tienen de presidente? A un esclavo Aquí en mi querida Patria Bolivia Parecería saber Aquí en mi querida Patria Bolivia No hay profesionales No hay doctores Licenciados Ahorita hay una universidad Aquí los catedráticos Son Magíster Licenciados Graduados No sé cuantos papeles tienen Y la pregunta es ¿Por qué no pueden ser presidente? ¿Por qué un hombre Que nació en el campo Se los limpió a los licenciados? ¿No? La respuesta está aquí Hay cambio O sea la matemática está aquí Aquí está toda la respuesta ¿Ya? Entonces continuar Por ese motivo Estoy sumando de 500 en 500 ¿Ya? Entonces aquí Mueve Abraham y Eva Sumaremos otros 500 Aquí Serían 1500 ¿Sabe qué acontecimiento hubo aquí? Esto No sé si han escuchado Ustedes hablar del diluvio El diluvio hubo Muchos científicos dicen No, el planeta Tierra Va a soportar Semejante ¿Cómo se llama? Semejante Agua, etcétera No, no hubo diluvio Hubo diluvio En este libro que les he mostrado Habla del diluvio He leído la Biblia Habla del diluvio Aquí les puse esto Por ejemplo En este momento En este momento Estamos viviendo El año 2012 Estamos cambiando ahí La demostración Y ahí al ladito Dice 5520 Así 5520 ¿Qué calendario es? Me han preguntado Esto no es calendario Gregoriano De hecho No es calendario Griego Ni musulmán Ni chino Este calendario 5520 Es de este continente De Sudamérica ¿Y de dónde sale? De esta chacana Mira, de cero De esta chacana Y voy informando Y voy a llegar a esto 5520 Había ya me anticipado Un poquito Ya vamos a llegar a eso ¿Ya? ¿De dónde? Ya sé este calendario Hace cuatro años atrás O hace cinco años atrás Aquí en Bolivia El presidente Evo Morales Lo puso nuevamente En vigencia Porque nos habíamos olvidado De esto Como han llegado A los españoles A ese calendario El presidente Lo ha llamado Andino Amazónico Pero su verdadero nombre Es Calendario Aymar Ya Vamos a continuar Un poco más Por ejemplo Les había mostrado Hasta la etapa De este libro En este libro He encontrado Este lado Este es lo que me interesa 1500 ¿Qué hubo? Dice Amenazó por primera vez En el año 1500 El mundo El diluvio 1500 Lo dice este libro Y estamos aquí Pero me cuesta estudiar Un poquito Porque yo Para que ustedes Me puedan creer Esta mi demostración Debo utilizar Todo tipo de herramientas Por ejemplo Esto es Lo que dice la Biblia Después Le puse a leer un día La Biblia Cuando dice Adam Tumas Su tercer Dijo Que sed A los 130 años Sed a Eros A los 105 Así dice la Biblia A Eros Acaína A los 90 Y todo eso Lo sumas Mira Sabe esa cantidad 1656 Y ahí dice la Biblia Hubo diluvio ¿Correcto? Aquí se anuncia el diluvio Y Noé ha tardado 156 años En construir un arca En este libro No hay diseño Y el arca se llama Yampa No creen que lo habría hecho Un mes o un año 156 años Construyendo Haciendo los planos Y todo Y entonces En este punto En este veinticé Hubo diluvio Como estamos demostrando Con otras pruebas más Bueno Sumaremos otros 500 Si estamos aquí 2000 Según este Perámetro ¿Qué ocurrió A los 2000? Ahí está Ahí viene una torre ¿Saben de dónde? Dice este libro Que salió De nuestro continente De aquí de Olaro Donde mañana van a estar En la isla De esa zona 40 noches 40 días Llegó a otro A otro continente Llamado Montaralá O sea, miren Estos conocimientos Que nos concentran Salen de este continente Y llega allá Y de allá Nuevamente Vuelve aquí ¿No? ¿Qué aconchimiento Histórico hubo? Ahí lo puso Una torre Según la Biblia Dice ¿Cómo se llama? Destrucción de la torre De Babel, etcétera Y este libro También miren Lo van a leer Lo que dice aquí Esto es lo que me interesa 2000 ¿Qué ocurrió? Después del diluvio Dicen confusión De lenguas De la torre De Babel Allá en Babilonia En otro continente ¿No? A mí lo que me interesa Es esta cilindilla Esto Y eso Está aquí En decir ¿Cuándo sumar A otros 500? Ya se hallaron A 1500 ¿Qué coincidente Histórico hubo aquí? Vamos a Mostrarles Lean la parte De arriba Dice este libro El león Por los avances Salieron de Egipto Libres de la tiranía De los faraones En el año Del mundo 2514 O sea Por 14 Alitos No nos van a pelear Esto es un parámetro ¿Qué aconchimiento Histórico hubo? Unos esclavos Israelitas Moisés los descarta Y se los rivaliza A la tierra prometida No menos Esa coinciden Histórico hubo Coincide con mi demostración ¿Ya? Sumaremos otros 500 Ya estamos aquí En el año 3000 ¿Qué coinciden Histórico hubo? Aquí ahora Si en el año 2500 Una civilización Egipto Estaba en su apogeo Y empieza a bajar Y aparece aquí En el año 3000 Grecia Por eso Aquí lo puse A Grecia Miren En el año 3000 Ustedes han escuchado Bien grandes filósofos Como Platón Aristóteles Y etcétera ¿No? Entonces Eso hubo Aquí Grecia Estaba en su apogeo Sumamos otros 500 Ya llegamos aquí Sería un cuarto 3500 No vamos a equivocarnos La matemática Es una ciencia exacta ¿Saben quién estaba En su apogeo aquí? El imperio romano Aquí lo crucifican A Cristo Como están viendo ahí Aquí en el imperio romano Lo crucifican a Cristo El imperio romano Poderos Nadie le podía parar el coche Sumaremos otros 500 Aquí Miren ya está En el año 4000 ¿Saben qué pasó En el año 4000? Los libros de historia Lo dicen Fin del imperio romano 500 ¿Sabes? Después de Cristo Lo dicen Tiene cabalí En el año 4000 Finaliza el imperio romano Aquí Sumaremos otros 500 Ya estuviéramos aquí 4500 Aquí en el año 4500 Como les dije Se trató La edad media Está en su apogeo Sumamos otros 500 Aquí Sería esto Ah disculpen que no es eso 5000 Si te lo van a matar 5000 ¿Qué pasa en el año 5000? Termina la edad media Y ahí es donde llega Cristóbal Colón O sea El año 5000 Equivale en el calendario católico Es 1492 De cara De Cristóbal Colón ¿Y qué sucede? Finaliza la edad Mercisterismo Y aparece la edad Moderna Contemporánea Que estamos ya entrando Que estamos viviendo Ahora Sumaremos aquí Otros 500 Al 5000 Obtenemos 5500 ¿No? Y en el calendario Gregoriano romano Significa 1992 Ya estábamos hablado De 1992 ¿No? Estamos cerca Si a ambos calendarios Resumo 20 Miren lo que voy a obtener Aquí Voy a sacar 5520 Y aquí voy a sacar 2012 Que acabo de encontrar Esto ¿No? Y ahora Para terminar Esto ¿Cuánto falta? En este momento 5000 Desde aquí Hemos aumentado 20 años Este espacio Es 20 años Estamos así Todavía falta Terminar aquí Para culminar aquí Esta cantidad de años 480 años A ambos calendarios Así 480 480 Miren lo que se saca La suma Aquí vamos a obtener 6000 Aquí vamos a obtener 294 O sea Un día Nuestros siglos Van a llegar A la raya 2492 En ese calendario A la semana Será 6000 6000 Y este 6000 Cumple hasta aquí 6000 Ahora miren hermanos He partido de este punto Y me he dado una vuelta Así explicándoles Toda esta historia Completa Que hemos vivido Y he llegado Al mismo punto A eso se llama Pachacuti 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 Significa Pachatiempo De verano Y aparte de eso Hay alineación De 3 planetas Que se están alineando Y que más Habían visto Los mayas Dirán para mañana Esas Habían visto Los mayas Para estos meses Estamos culminando La constelación De Pisces En este mes Completamente Y entramos ahora A la constelación De Acuario Según Lo que han encontrado Porque en nuestra cultura También tienen otros nombres Esas estrellas Que son constelaciones Seguimos observando Acabo de mostrarles La historia del quinto sol Algo más Que quería mostrarles Aquí en este libro Dice en la parte Pero en la parte Posterior El cura que escribe Se llama Freibald Y me dice Alinta Y en momentos De qué época Sol O sea Refiriéndose Tal vez a la puerta Del sol Los monolitos Y el linda Le dice Os hemos informado Y hace De 13 épocas Primero Dice Antes del diluvio Y que durante 15 ciclos Lo construyeron Nuestros primeros Aimados y curados Esos 15 ciclos Es justamente Lo que les he explicado Aquí miren 500 Hasta aquí 1000 Hasta aquí Son 15 ciclos Que aquí van a 1500 años Y entonces Como siempre O sea Antes del diluvio Fue construido Aquí van a Esa ciudad perdida Que hemos visto Es producto del diluvio Eso existió Por ejemplo Antes del diluvio Y como el lago Titicaca Seguro antes Era un valle así profundo Hubo el diluvio Y esas aguas quedaron Y por qué Las aguas del lago Titicaca No se volvieron sal Porque ustedes saben En el contorno Están las cordilleras Nevados O donde vierten Agua blanca Como es un piscito Por ejemplo Tenemos ahí El salardo yuni El salardo yuni No tiene alrededor Ordilleras Que pueden vertir Agua blanca Y como era agua del mar Se ha ido Secando En sal Porque el salardo yuni Esa zona que tenía Ahí está una prueba En el año 1500 Hubo el diluvio Lo construyeron Dice Tijuana Antes del diluvio Seguimos Esta parte Les mostraría Pero vamos a poner aquí Eso es lo que Se explicar Entonces La historia De este quinto Son Que acaban de verlo Aquí Con demostraciones más Aquí tengo otro Para explicar A ver Eso es lo que Hablan A los 120 años Que tuvieron Sus hijos Etcétera Por ejemplo Adán Según la Biblia Es Adán En Aymaná Wiñata Eva Wiñata ¿Qué significa? Wiñata Es una cosa Que está vivo Y jata Es semilla O sea Es el nombre Más o menos En Juárez Adán Seguimos Esta es la puerta Del sol Esta puerta Del sol Lo tenemos En Bolivia Miren Esta puerta Del sol Yo me puse A hacer Unas siguientes Demostraciones En la parte central Aquí las siete Aquí las ocho Aquí las nueve De la noche Las diez Las once Aquí le cayó Las doce De la noche Aquí a mí le cayó La una Aquí las dos De la mañana Aquí a esta cabeza Le cayó A las tres De la mañana A las cuatro A las cinco Y a las seis Al al sol Las siete De la mañana En esa oreola Entró las veinticuatro Horas Y nos preguntamos ¿Quién vive Veinticuatro horas? Ustedes Y yo Ocho horas Durmiendo en la cama Y dieciséis horas Caminando Y suman Veinticuatro Ahí está la vida O sea Está marcado Nuestra vida ahí Pero no solamente Nosotros De nuestra querida Pachamama también Movimientos de rotación Dos horas de día Dos horas de noche Suman veinticuatro La parte de arriba Es día Y la parte de abajo Es noche Ahora ¿Qué más queremos Mostraros aquí? En la cosa En este Nuestro Abreblado Hasta tú les he demostrado Esto lo ve Aquí en forma De chacaná Ahora Aquí les voy a demostrar Aquí está Todo O sea Todo el El movimiento Que realiza nuestro sol Es esto Hasta lo he dibujado Aquí Les he explicado Cuánto tiempo La luna tarda En dar la vuelta A la tierra Ahora Ustedes saben Cuánto tiempo Tarda Vamos a volver hasta allí Cuánto tiempo Tarda La tierra Ustedes saben En dar la vuelta A eso Así En sentido positivo Ya saben ustedes Trecientos sesenta y cinco Días más seis horas Minutos Segundo ¿De dónde puedo sacar? De la chacana Puedo sacarlo Y los demuestro Es Trecientos sesenta y cinco Así como era montada Para la luna De la luz Con todas las esquinas De igual manera Se sacan de la chacana De tres escalones Bueno Lo que quiero explicarles Aquí es esto Ahora lo que tenemos Que conocer es Cómo vive el sistema solar Eso es lo que no conocen Yo les digo sinceramente Ni ustedes lo conocen Ni los catedrales Ni los universitarios No conocen eso Y dónde sacan Y dónde sacan esa información De aquí De la puerta del sol Aquí va Nuestro sistema solar Vive así En forma de un círculo Así Al caminar Al formar ese círculo Nuestro sistema solar Pasa por diferentes Constelaciones Esas constelaciones Por donde camina Nuestro sol Los griegos Ya han llamado Esos nombres Que están leyendo ahí Tau Pis Isleo Y ustedes lo conocen Ay mi horóscopo Dicen las personas Eso ¿A cuánto tiempo El sol Tarda en caminar Por una constelación? Aproximadamente Dos mil años Y en dos mil años También los saco De una chacana Estos dos mil años Es lo que tarda Nuestro sol En caminar Por una constelación Aproximadamente Un señor me dice No, yo he escuchado Que la constelación De Scorpio Solamente Mil novecientos Puede ser A no ser que Acuario Este dos mil cien Entonces Este es un parámetro Porque yo no me he ido También al espacio Para medir todo esto Si no Estoy tratando de sacar De la puerta Solo dividida En veinticuatro partes Y le saco Otra pregunta Me dice Pero hay otra constelación Que hayan encontrado Los científicos La constelación De Ubico Allá usted solamente Tiene doce constelaciones Porque con esto Serían trece Si Hay la constelación De Ubico Pero la constelación De Ubico Está entre Escorpio Y Sagittario Entre esto Pero no tiene Granos de colido Cuando ha muchos Cien años Entonces Además se redondea Que los doce ¿No? Doce constelaciones Ahora Nuestro solado Caminar por doce constelaciones Doce constelaciones Y su recorrido es Por cada constelación Dos mil Y si multiplicamos Eso Por dos mil Vamos a obtener Veinticuatro mil años Estos veinticuatro mil años Estoy sacando De la puerta del sol Pero los mayas Dicen que han calculado Veintiséis mil novecientos mil Pero eso es su calendario De ellos ¿No? Yo estoy sacando De la puerta del sol Esta puerta del sol Es más antiguo Que los mayas Porque los mayas Han existido Después del diluvio Los egipcios Después del diluvio ¿Ya? Bueno Estos veinticuatro mil años Se llama Año cósmico Estos veinticuatro mil años ¿No? Vamos a cumplir Acá les he anotado Aquí Así Acá Tienen a confundir Cuatrocientos noventa y dos En el calendario De la llamada Era seis mil Vamos a cumplir esto Y para cumplir esto Faltan todavía Estos cuatrocientos ochenta años Porque ahorita Estamos en el dos mil doce Y si sumas Vas a llegar a obtener eso Y aquí ahorita En el calendario Nuestro En este continente Estamos en el cinco mil quinientos veinte Y si sumas Vas a sacar esto ¿No? Entonces Estos veinticuatro mil años Vamos a cumplir Cuando lleguemos al dos mil Cuatrocientos noventa y dos Y entonces Hemos cumplido Un pachaput O sea Un pachaput De veinticuatro mil años De un año cósmico También le llaman eso Y nuestro sol ¿Por qué camina así En forma de un ciclo? Por ejemplo Miren La Tierra Miren la Luna Haría lo que le da la gana Pero no La Tierra Lo tiene atrapado Con una fuerza magnética Usted sabe Fuerza de atracción magnética Y por eso La Luna Ni se puede acercar Ni se puede arreglar Eso cumple Veintiocho o treinta días La Tierra Tampoco va a ser Lo que le da la gana Porque nuestro sol Lo tiene atrapado Con una fuerza magnética Y entonces Tiene que cumplir Son sus trescientos sesenta y cinco días Que se llama Año solar Ahora El sistema solar Nuestro sol Tampoco va a ser Lo que le da la gana Porque aquí hay otro sol Grande Llamado El sol Alción Este sol Alción Lo tiene Atrapado Nuestro sol Y este sol No es el único Que lo tiene atrapado Aquí hay otros Siete soles más En total son ocho Ya lo voy a mostrar Enseguida Y esos ocho soles Van girando así ¿Me dirán En toda la parte de la galaxia? No Como vamos a ver En una parte de la galaxia Pero no quiero pasar Este gráfico Quería mostrar Por ejemplo Esta demostración Que hice Un día Nuestro sol Estaba aquí En esta parte Entrando a la constelación De Tau Todo esto va caminando Nuestro sol Llega aquí Cumple mil años Como dicen De aquí Mil años Y muere A la tierra Como hemos demostrado ahí Y pasa ahí Aquí mil tiempos Construyó un arca Y ahí hubo el diluvio Miren ¿Cuándo hubo diluvio? Cuando hubo cambio De constelaciones Cuando nuestro sol Empezó a entrar A la constelación De Aries Aquí Entonces En ese intervalo Hubo diluvio Y nuestro sol Empezó a entrar A la constelación De Aries ¿Y qué civilizaciones Vivieron? Aquí En la constelación De Aries Sumerios Babilonios Fenicios Allá en ¿No? En Egipcio Y todo esto Recorre dos mil años Y aquí termina La constelación De Aries Por eso Nos dicen Aparte Que somos el quinto sol Nos dicen Que somos la raza Ariana ¿No? Y entonces Termina aquí Nuestro sol El imperio humano Ahí lo cruzó De Aries Etcétera Y recorre Nuestro sol Por la constelación De Pisces ¿Qué termina La constelación De Pisces aquí? Miren El año 1992 El año 1992 Termina ahí De Pisces No de Volte Si no Empieza también A aparecer ahí La constelación De Acuario O sea Hay cruces Dos constelaciones Por eso Hay 20 años De intervalo Por eso Decían los mayas La humanidad De empezar a vivir Del tiempo Del no tiempo O sea Es 20 años Pero es 20 años Mira ahora Ya queda atrás Por eso Que este mes Ahora Estamos completamente En la constelación De Aquí está Nuestro sol Ahorita Y para Llegar a esta Diagonal Que ven Faltan estos 480 años Y entonces Un día Nuestro sol Llegará a esta Miren Fíjense Esta diagonal Que ven Número 9 Aquí fíjense Está en la puerta Del sol Y se van Y termina también En el 9 Y el número 9 En la escuela Los profesores Los han enseñado Así El número 9 Se vuelve cero O sea Aquí en Bolivia Dicen Se excluye Cuando hacen La prueba De la justificación De la prisión Aquí en Cochabano Los Cochabano Se mata Le dicen Entonces De esa manera El 9 Se transforma en cero O sea Un día Nuestro sol Va a llegar aquí Cumpliendo Los 500 años En la constelación De Acuario Y entonces Habrá Cerra Purificado Y habrá dado Paso Al sexto sol La tierra Se devolcará Se purificará ¿No? Seguimos explicando ¿Qué más hay? No solamente En la puerta Del sol Está esto Esto que están viendo Es de los egipcios O sea En el templo En el templo De Tendera Como estaban Y entonces Miren Yo no diría Este señor Se habrá viajado A Egipto Habrá ido A México No No necesito El único El único país Que he ido A conocer Fue Perú Gracias a la invitación Del hermano Julián Que me dice Profesor Venga a ser Le voy a invitar ¿Puedes llegar a Cusco? He hecho Todo lo posible Para llegar ¿No? Iré después Pero estas cosas No les he explicado Miren Estos diners En Egipto En internet Está colgado todo No le llamaron Los turistas Sacan fotos De todas partes Y lo juegan Me lo llevan para mí Para que decirme Esto por ejemplo Lo sacaron Miren ¿Qué dice En la templo De Tendera Esta diagonal Aquí es la constelación De Tauro Como hemos visto ¿No? Miren Constelación de Aries Un cordelito Pisces Aquí nace Cristo Y ahora Miren Acuario El hombre Con su cantalito Dije Acuario Para esto Hermano A veces Hago pruebas Aquí Estamos ahora Aquí en la constelación Acuario Usted dice La puerta del sol Está mintiendo ¿Cómo puedes Sacar eso? A la fuerza Está sacando Saco Hago Hago Pruebas Por ejemplo Aunque ustedes No quieran Me puse a leer Un día la Biblia Y he encontrado Lo que dice Esta palabrita En San Lucas Capítulo 22 Verso 10 Dice Miren Esta palabrita Y aquí Cuando entréis A la ciudad Os saldrá Al encuentro Un hombre Llevando un cantalito Seguidle Hasta donde entre A esa casa Con que ¿Cómo se simboliza Acuario? El hombre Con su cantalición Entonces son pruebas Que esa prueba Necesito para que ustedes Me puedan creer Pues si no No lo van a creer ¿No? Y estamos ahí Ahora estamos en la constelación De Acuario Entonces Hay cambio De constelaciones Y dirán ustedes Ah entonces No va a ocurrir nada No Nuestro planeta En la tierra hermanos Lamentablemente Está con dolores de parto ¿Qué quiere decir eso? Dolores de parto ¿Qué quiere decir? Por ejemplo Voy a poner un ejemplo aquí Lo que ocurre Lo grande ocurre Aquí en la casa Todos ustedes Estuvieron aquí Nueve meses Una semana antes ¿Saben qué hicieron aquí? De nacer Se movieron Pero la mamá dice a veces A su esposo Ay ese tu hijo Me patea mucho Y su amigo Dice Ay quisiera que sea Maradona ¿Saben por qué El bebé se mueve aquí? Porque el bebé Se está poniendo En posición de Alineamiento A la superficie De la tierra Para nacer Ustedes saben Que primero sale La cabecita A veces De pata Naces La mayoría Dicen Si Doctor Cuídate ¿Me he dicho? Ya Bueno Esto mira Las pruebas En Egipto Ahí están los egipcios Sabían más Dos mil años atrás De estas cosas Que yo les estoy explicándoles Están las pruebas Lo tienen eso En el tiempo de la entera Pero no solamente Tenían esa prueba También la habían hecho Así en forma horizontal Todo esto Los vividos aquí Etcétera Miren Yo lo que ubico aquí Es la constelación De Tau ¿Dónde está Tau? Aquí está un toro ¿Ve? Luego Aquí está una ovejita Aries Pisces Y aquí está Yo loco